Cambiamos la idea de usted. Por favor, no sé que usted qué es. No, no creo que usted, señor. Lo que pasa es que... No, no me toque. Usted no quiere... No estoy poniendo ni... No me toque, señor. Me va a llevar de perdida. Oigo, producción. Soy actriz hasta 19 años, señor. Necesito permiso de trabajo para estar aquí. Producción. Por favor, nada más no me toque. Mira la cámara un segundo. No, 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 no. ¡Qué bueno está eso! ¿Qué es verdad? A veces, cuando estás invitada a los programas, no necesitas... Que tienes, vas a trabajar y sin embargo, dices que vas de invitada. Sí, de repente como que siempre se presta mucho a la... Siempre tienes como el miedo que te pueda llegar a pasar, que hay un... Entendido. Bueno, ni palma al rato. Pero antes célebre de este programa. Bueno, por eso no termina ahí. Porque de acuerdo a lo que... ...pocas cosas que te parece difícil hacer en la vida, pero que deseas... No tiene nada que ver con las manos, sino con los pies. Por eso nosotros queremos darte la oportunidad de que esta noche recibas tus primeras clases de patignaje. Patignaje. ¿Qué es eso? Pati... 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 Esa es una nueva... Esa es una nueva forma de patignaje. Patignaje. ¿Ah? Patinar. Pero es que es muy difícil. Creo que no es el mejor momento aquí. ¿Sabes cambiar un bombillo, hacer bibliotecas y cambiar? Tú puedes aprender a patinar. Además, no te preocupes. Los profesionales son muy buenos. Para que te enseñen a patinar. Es una compañía aseguradora, ¿no? No. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, es una póliza. Si te... Si te... ¿Turar un dedito, así sea? Te dan como un millón de dólares. El programa, ¿no? ¡Vengan los patines! ¡Vengan los patines! Si animas... ¡Claro que me animas! ¡Ah, bueno, perfecto! Mira, pero eso es un privilegio que ya tiene... Están dejando fuera, exento de cualquier responsabilidad. No, pero no es una acción aplicada. Es un seguro digno de la invitada, pues. El programa también. Menos de un millón de dólares serías... ...con los dedos de los pies, entonces... ...es un valioso tesoro. ¡A tu martillo! ¡Técnica! No puedo perder la herramienta. No... ¡Ah! Seguro. Ahora sí, tía, para ti. Ya me he dicho. ¿Duerte? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces no te muevas, ya volvemos.